El coleccionismo es una actividad de amplia tradición que va más allá de la adquisición de piezas aisladas. La conformación de una colección resulta del interés por el arte, la preocupación por valorar el patrimonio común y la intención de invertir conscientemente. Soy Liliana Iglesias y en esta ocasión le presentamos algunos lotes que componen la primera subasta del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de este año 2024. La carrera de Alfonso X. Peña ha sido reconocida por la maestría que desplegó en múltiples formatos artísticos. Originario de Tamaulipas, se trasladó a la Ciudad de México para consolidar su formación. Más tarde emigró a Nueva York, ciudad estadounidense donde tuvo contacto con otros artistas mexicanos como Rufino Tamayo y Miguel Covarrubias. En su obra apreciamos rasgos nacionalistas. En el caso del Ote 163, nuestra portada, observamos una escena cotidiana protagonizada por personajes mexicanos trabajados delicadamente bajo el modernismo. También nos complace presentar una sección de Jesús Reyes Ferreira, mejor conocido como Chucho Reyes, cuyo paso por la escena artística comenzó cuando él era empresario del mobiliario y anticuario. Entre sus amigos cercanos se encontraban personajes importantes de la cultura como Inés Amor, María Izquierdo y Luis Barragán. De su innegable talento autodidacta, resultaron sus famosas anilinas sobre papel de china, las cuales originalmente funcionaban como envoltorio de sus productos y más tarde tomaron tintes artísticos, reflejando la apertura del arte mexicano desde su estilo más personal. Henry Moore, considerado como uno de los escultores más destacados del Reino Unido, nos engalan en esta subasta con Relief Número 1, una escultura en bronce realizada como maqueta preparativa para una obra a mayor escala. En esta pieza observamos cómo el artista incorpora diversas influencias, principalmente la adquirida en una expedición realizada a Pompeya. Por ello, observamos que la figura aparece en medio relieve, recordando la manera en la que se encuentran los cuerpos de las víctimas del Vesubio de aquella ciudad antigua. Otro exponente internacional incluido en esta subasta es Robert Indiana, artista cuya trayectoria es indispensable para hablar de la plástica neoyorquina de mitad del siglo XX. Hope es una reproducción posterior de la obra original del artista. En ella observamos cómo a través de cuatro letras, el artista logró comunicar su intención de imaginar un mundo mejor desde una perspectiva socialmente comprometida. Las calabazas de Yayoi Kusama se han convertido en uno de los hitos del arte contemporáneo. En ella se condensan múltiples conceptos que definen la carrera de esta artista, tanto por su papel en el arte pop como por su perfil crítico de la sociedad. La artista japonesa ha recurrido a la inspiración de este fruto desde su infancia, al considerarlas balanceadas espiritualmente, por lo que las ha trabajado en diversos medios, como la escultura o la instalación. Asimismo, en estas piezas observamos la repetición de lunares, presentes en dibujos desde que era una niña, a raíz de las alucinaciones que la han aquejado toda su vida. Esperamos asistencia de la subasta el 25 de enero a las 5 de la tarde en nuestro Salón de Monteato 179. Igualmente, le invitamos a visitar la exposición previa del 19 al 24 de enero. Para más información o consultar el catálogo digital, puede visitar nuestra página web mortonsubastas.com. Gracias. 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 Gracias.